Mi sol es de caprichito, un caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para usar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Todos los enamorados se van a bailar el sol Porque también tienen su cambrichito, y que capricho tan raro, señor Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para usar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para usar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Agua lluvia Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para usar Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para usar Lindo capricho, capricho de verdad, que con malicia nos sirve para usar Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual